Sabemos que varios juegos estaban en desarrollo desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo vimos como Metroid 4 hizo su presentación oficial mediante un video, pero de ahí a la fecha no se ha sabido nada, pero ahora se sabe que hay un rumor que este está en desarrollo. Metroid 4 al parecer está en su etapa llamada producción. En un dado momento esta es una de las últimas etapas por lo que se sugiere que el juego probablemente ya esté listo. A lo que mucha gente ha sugerido que el juego ya está en sus etapas finales de desarrollo. Han surgido varios detalles sobre este juego y circula un nuevo rumor que alega que el juego de Nintendo Switch se encuentra en su fase final de desarrollo y podría ser revelado dentro de poco, realmente en un futuro cercano, pero como es probable Nintendo sigue manteniendo el silencio sobre sus IPs. Pero a pesar de ello después de 6 años de su anuncio inicial y después de 4 años de su anuncio de su reinicio con Retro Studios, sabemos que esta situación está a punto de cambiar ya que se ha filtrado la información relevante que sugiere que Metroid 4 se encuentra en etapa avanzada y posiblemente en el final de su desarrollo. De acuerdo con la información de Nintendo, ha llevado a cabo pruebas de calidad en versiones de la demo del videojuego durante los últimos 10 meses. Este dato se ha encontrado en el currículo de Edwin Attell, un profesional especializado en el tipo de trabajo que ha participado en otras sagas importantes como las de Call of Duty. Además, se especula que hay una colaboración entre Retro Studios y Nature Dreams 3D, una empresa especializada en innovaciones en arte técnico y trailer creativo. Esto respaldaría la fase de que está en fase avanzada del nuevo Metroid. Considerando que ya están realizando pruebas de este tipo y que se está colaborando con expertos centrales para juegos, todo apunta a que Nintendo está cerca de presentar el nuevo material para la próxima aventura de Samus. Sin embargo, es importante aclarar que esto sigue siendo un rumor y que será mejor estar atentos a conocer la posición oficial de Nintendo al respecto. Estaremos vigilantes ante cualquier novedad y vamos a traerte más información, en este caso, de este tipo de videojuegos, ya que son muy interesantes. Estas en Tokinomation y TKMPro. Como siempre, si puedes suscribirte, compartir el video o apoyarme en Patreon, pues bueno, se te va a agradecer. Estas en Tokinomation y TKMPro. Como siempre, te mando un saludo. Hasta donde estés.